¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la desconocida marca de Philip Morris, o sea Mission Winnow, va a patrocinar nuevamente a Scuderia Ferrari. Y bueno, como sabemos esta desconocida marca tabacalera vuelve a aliarse con el equipo con cuartel general domiciliario de Maranello como su auspiciador luego de haber terminado su contrato en 2021. Y bueno, ¿van a ganar con ellos? Bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos la mítica sucesión entre Philip Morris International y Scuderia Ferrari va a continuar en la Fórmula 1 al menos un año más. La sospecha de su marcha como auspiciador del famoso conjunto de carreras italianos finalmente fueron ciertas, no obstante, su ausencia fue de tan solo tres meses. Como sabemos, Scuderia Ferrari volvió a incluir a Mission Winnow en su larga lista de auspiciadores, eso sí, ya no tendrá su papel protagonista como patrocinador principal tal y como comenzó a ocurrir a partir del año 1018. La marca de PMI se desvinculó de Scuderia Ferrari a principios de este año 2022 coincidiendo con el regreso del Banco Santander, no obstante, el buen rendimiento del coche F175 facilitó las conversaciones con Philip Morris que vuelve sí, pero teniendo nivel secundario. Mission Winnow vuelve a patrocinar al equipo capitaneado por Mattia Binotto, aunque va a estar en un escalón de representación inferior al que, por ejemplo, ocupan otras empresas patrocinadoras como la petrolera anglo-holandesa Shell, el Banco Español Santander, la marca de criptomonedas Suiza Velas, o el fabricante de procesadores estadounidense Stamp Dragon de Qualcomm que presentan una mayor visibilidad en la campaña de hoy en día. De la misma manera, Philip Morris International tendrá su espacio en el MotoGP junto a la marca Ducati, luego de que en el año 2020 la marca de computadores, la marca de notebook china, Lenovo, adquiriese el rol de socio principal en la escuadra italiana en el Mundial de Motociclismo. Bueno, el regreso de Mission Winnow podría estar vinculado con el gran comienzo de la actual temporada 2022 del Monegasco Charles Leclerc y el español Carlsen Jr. en la Fórmula 1. Ferrari es ahora, junto con el austriaco Red Bull Racing, el conjunto a batir. De esta situación se podría aprovechar Philip Morris, que reafirmó su fidelidad con el equipo con cuartel central domiciliado Maranello, luego de apoyarles durante más de dos décadas bajo distintas denominaciones. Inicialmente fue con Marvoro, aunque las legislaciones restrictivas provocaron su marcha en el año 2008. No obstante, Ferrari siguió decorando sus máquinas de carrera con el famoso código de barras hasta el año 2011. Siete años más tarde, Mission Winnow ingresó en el deporte con un mensaje de comunicación global y transmisión de ideas prósferas. Esto no hizo olvidar su origen, por lo que la Unión Europea prohibió su propaganda en numerosas competencias. Lo mismo sucedió en otros eventos no europeos. El año anterior, el polémico patrocinador cambió a un color verde que consiguió su objetivo principal, que se hablase precisamente de esta marca. Ahora, en el año 2022, está por ver de qué forma es representado en el coche F1-75 Mission Winnow, una compañía que desde su nacimiento siempre fue un foco de debate por su naturaleza. Se impondrá por fin Ferrari en la pista con este auspiciador. Bueno, no queda mucho para que se compruebe. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.